¡Hola YouTube! ¡Bienvenidos al mundo de Camila! Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho ¡Dale! ¡Te voy a esperar! ¡Suscríbete! El juguito, las palomitas y el refresquito ¡Que nos vamos a divertir! ¡Cantidad, cantidad, cantidad! Esta caja que está por acá es de la marca de zapatos Christian Laboutin Como pueden ver vienen en estas fundas rojitas Y ustedes saben que yo amo este tipo de fundas Miren las botas, ¡qué hermosas están! Y de verdad que es un color que grita otoño O sea, por todos lados Y miren la parte roja tan emblemática de Laboutin Y si se dan cuenta en el detalle del tacón Es como si fuera una madera desgastada No es una bota súper que mega extra alta Es decir que te corta como hasta el tobillo Y eso se agradece muchísimo Porque ustedes saben que si se pone pantalones O jean, o legis A veces si nos ponemos una mega bota No nos cierra bien Y como que tenemos la ropa ahí Así como que metida Y es súper incómodo Estas botas a mí me encantaron, me encantaron Contiene este zippet Que miren qué lindo Como dice Laboutin también Y está como en un azulito Grisecito Así, de verdad que yo las he amado demasiado Y por aquí ha llegado Chanel Coco Chanel, mis amores Me estuvo comprando mi papá estos zapatos Él se enamoró de estos zapatos Desde que los vio Se dijo Cami Tú tienes que tener estos zapatos Este zapato de verdad que desde lejos Te puedes dar cuenta que es Chanel El blanco y el negro tan elegante de Chanel Este lacito O sea, el zapato es súper cómodo Y ahora aquí en el frío también de Boston Se agradece muchísimo Porque los deditos están cerrados A mí no me gusta tener mucho, mucho Los dedos afuera Así que siempre agradezco mucho Cuando hay un zapato elegante Y que sea así como que cerradito El zapato tiene este zippet justo aquí atrás Que me encanta así Te lo subes y no se ve nada por alante Y me encanta que sea así como camaleónico Porque sé que lo puedo usar en la noche O en el día Ha llegado la casa de Versace, 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 Versace Tiene toda la parte de adelante afuera Pero es un zapato que yo diría que Es como un básico, ¿no? Uno de estos zapatos que uno debe tener en el clóset Esto con unos jeans Esto con un vestido Se ve tan, pero tan elegante O sea, te cambia totalmente el outfit que tengas puesto Y me encanta esta suela Que es como un estilo espejo Este estilo cuña siempre es tan fino Yo lo amo demasiado Y miren estas piedras acá Ahora para las fiestas Esto con un vestido dorado o negro Puede ser un escándalo total Miren qué alto es el tacón No tiene ningún tipo de plataforma Ha llegado el momento De ver qué me estuve comprando Parán, ya Luis Te los vende en la cajita En sus bolsitas adentro Y qué chulas están las bolsitas, ¿verdad? Este zapato yo lo veo tan rebelde Pero a la misma vez lo veo como con un estilo cowboy Pero a la misma vez como tiene el charol Lo veo elegante O sea, yo amé, amé este tipo de botas Y díganme algo de estos broches aquí a los lados dorados El detalle que tiene Y que los mismos punticos hacen una L y una V Tan, pero tan emblemático de esta casa Se agradece mucho que la bota tenga su tacón Pero no solamente eso También tiene aquí adelante una plataforma Así que aunque sea así como recta Igual te da tu poquito de proporción alta Y también un poquito de comodidad Por esto aquí La bota es un poco más alta Que la bota anterior que vimos de la Vuitton Y eso también me gustó muchísimo Porque así pues voy cambiando un poquito La dimensión, ¿no? De la pierna Yo de pierna tengo dos palitroques Y tú no sabes qué son dos palitroques Son como dos palitos de pan Y yo siento que la bota como que me arma un poco Así que si tú también eres de piernas flacas como yo Te aconsejo unas boticas Y volvemos con Chanel No trajo bolsita Bueno, ahora mismo estoy un poco sorprendida Porque cuando me las probé en la tienda Obviamente yo no vi la caja Este tipo de zapatos doble tono blanco y negro Lo vi en Louis Vuitton Pero por alguna casualidad en Louis Vuitton No me llamó tanto la atención Es decir, que el doble tono blanco o negro Se está llevando en esta temporada Así que tú, el primer doble tono que te encuentres Blanco y negro Corre a comprártelo Porque definitivamente son unos zapatos Que se van a estar llevando muchísimo, muchísimo En esta temporada de otoño y Navidad Y a mí, de verdad que, o sea Yo amé este zapato desde el primer momento Me encanta esto que dice aquí Chanel Se ve como un zapato súper clásico Pero le han agregado este detalle Que es una cadena como plateada Y te da ese poquito como de rebeldía De juventud Si te acercas al zapato Y ves todos estos detalles que tiene Como la cadena, el nombre emplateado Todas estas cositas Así como unos piquitos El zapato llama muchísimo la atención Es con un charol Que también llama demasiado la atención Y el zapato es tan, pero tan cómodo Ustedes no se lo imaginan Y miren quién ha llegado Bullshit and Gabbana Miren la bolsita por acá Eso no me gusta, que me estén poniendo una sola bolsita Eso es una tatañería Miren qué hermosura de tenis Mis amores, ustedes no están viendo mal Ya en el canal hemos visto una cartera Muy, pero que muy parecida O sea, la razón por la que yo me estuve comprando este tenis Es por esa cartera Igual les voy a estar dejando una fotito por acá Que tuve en mi Instagram Donde estuve utilizando la cartera Con un vestido lleno de girasoles O sea, díganme algo de esto Díganme si esto no parece ya como un mármol Un estuco Pero para nada Es un material súper suavecito Blanco con dorado Por aquí atrás dice el Dolce & Y ustedes saben que aquí está el Gabbana Normalmente esto es algo muy, muy de Dolce Les gusta como que dividir el nombre Así que yo sé que estos tenis Los voy a estar utilizando muchísimo Es un tenis básico Un tenis que lo puedes usar con absolutamente todo Ustedes saben que yo amo utilizar tenis con falda Con vestido Chanel, Chanel Mis amores Y en un haul como este No se podía quedar Mi zapato favorito Que es un sneaker o un tenis No sé como tú le dices allá en tu país O sea, yo amo este tipo de zapato Es lo que más yo uso Y sobre todo este modelo Este es mi modelo de zapato favorito En lo que es un tenis Yo los tengo en un verdecito con morado Y ya están los zapatos que ahorita corren atrás de mí Si yo no me los pongo O sea, los uso demasiado Es el zapato más cómodo de la bolita del mundo Miren las distintas tonalidades de dorado que tiene Por adentro sigue siendo así como un zapato divertido Con este azul turquesa que está tan hermoso Y me encanta que me han dado doble cordón Y es el mismo cordón Y sobre todo me doy cuenta que el fabric Es decir, la textura de este cordón Es como la textura que nosotros vemos también en las chaquetas Que hace lo que es Chanel Y están demasiado, demasiado hermosos Por aquí son así de este material impermeable Por atrás en todos lados tiene la CCC Miren qué bellos Mis amores y ahora sí Hemos llegado al final de este video Espero hayan disfrutado todos estos zapatos Como yo he disfrutado mostrárselos a ustedes Díganme abajo en los comentarios ¿Cuál fue tu favorito? Y si he acertado en todo lo que fue las botas De verdad que yo no soy una persona de usar muchísimas botas Esto ha sido como algo nuevo para mí Pero me encantan porque así me pongo nuevos retos Así que en esta temporada van a haber muchísimas, muchísimas botas En todo lo que es mi Instagram Y seguramente por aquí, por YouTube Los quiero, los amo, los adoro Les mando un beso inmenso, inmenso, inmenso Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy se acabó ¡Suscríbete al canal!